Una se vuelve feminista por su propia historia, Stephanie Valenzuela. Paso a paso del daño que le hizo Eleazar Gómez Stephanie y en qué ha concluido hasta ahora su caso legalmente, aquí en el Muro de la Fama te decimos cada detalle, quédate hasta el final porque toda la información es bastante importante. ¡Bienvenidos! El 4 de noviembre del 2020 todo comenzó con una comida romántica y terminó en tragedia. Pues ese día Eleazar Gómez decide bajarle el cielo, la luna y las estrellas a Stephanie Valenzuela y decirle, comprometete conmigo, que quiero que seas mi esposa por el resto de la vida. Le da un beso en la mano y entonces van al departamento de Eleazar en donde todo cambia, el ambiente se vuelve bastante tenso y comienza una gran discusión por las palabras de Eleazar en donde le dice lo siguiente Te has portado muy distante, como si no te importara lo que te he pedido. Esa frase provocó un gran altercado entre ambos, terminando con Eleazar lanzando a Stephanie hacia el colchón, posándose encima de ella, comenzando a morderle sus pómulos, su barbilla, en donde le quedaron marcas a Stephanie y finalmente poniendo sus dos manos en su cuello para quitarle la vida, quitándole el aire. Gracias a Dios no terminó en una pérdida de una vida y por supuesto en la pérdida de una mujer. Stephanie pudo forcejear y se ve a Eleazar con lastimadas por aquí, lastimadas por acá, con la ropa igual toda revuelta, en donde se ve que sí luchó Stephanie, salió corriéndose a mi desnuda del departamento, pidió ayuda a los vecinos, la ayudaron y bueno, todo terminó en un proceso legal en donde Eleazar Gómez hoy está en prisión. Yo confío plenamente en la justicia mexicana, hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad, no tengan miedo de denunciar. Aprovechó Stephanie Valenzuela las cámaras y el momento en el que tenía voz para muchas mujeres y ahora sí que las exhortó a que por favor denuncien, a que por favor no se queden calladas y por supuesto que no acepten ningún tipo de daño de ninguna persona y mucho menos de un hombre. Solamente voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia, no quiero dar más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y las demás personas, pero quiero agradecer muchísimo por el interés y por las muestras de apoyo que me han llegado. Este abuso sucedió dentro de precisamente una relación de noviazgo, entonces ella todo lo va a llevar con sus abogados, ella todo lo va a llevar en términos legales, no se va a dedicar solamente a estar haciendo bla 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 en redes sociales o con la prensa, sino que va a proceder para que esto concluya legalmente a como Eleazar tenga que pagar. Por ahora, un juez ha dictaminado lo siguiente. El juez de control calificó legal la detención de Eleazar y lo vinculó a proceso por el delito de daño familiar equiparado en agravio, además de ser llevado a detención preventiva en el reclusorio preventivo Baronil Norte, donde permanecerá Gómez por dos meses, tiempo que se estableció para la conclusión de la investigación complementaria. Así que con la vergüenza para su familia, con la vergüenza para los productores que siempre le han dado trabajo a Eleazar, hoy está en el reclusorio y hoy Estefanny Valenzuela es el ejemplo para muchas mujeres a no quedarse callada y se ha vuelto en su cuenta de Instagram, ha promovido muchas imágenes sobre feministas y sobre una historia lamentablemente más de un daño de un hombre hacia una mujer. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.